aquí está son miércoles amarillos miércoles de tecnología aquí está juan de ávila y nos da mucho gusto saludarte juan cómo estás muy buenos días qué tal víctor cómo te va yo estoy muy bien gracias qué bueno pues aquí también esperándote porque ya viene el buen fin y has escrito algo que nos vas a compartir me parece muy interesante cuáles son los celulares 3b buenos bonitos y baratos cuáles son tus celulares favoritos por menos de seis mil pesos si puse cuatro por cuestiones de tiempo pero yo creo que podría poner a lo mejor seis o diez pero mira me encontré pero cuatro porque son los cuatro mejores son los cuatro mejores y son las dos marcas que están teniendo más pues ventas o más presencia en el mercado latinoamericano también está huawei pero este no lo mencioné porque son teléfonos que yo que yo quiero te voy a decir porque quiero con mi recomendación garantizarle a los radioescuchas o las personas que vayan a adquirir estos equipos que por lo menos les funcionen cuatro años y huawei estoy seguro que no va a tener ningún problema pero no vaya a ser que compren un huawei dentro de dos años y van a decir juan dijo entonces cuando lo dijiste prefiero prefiero no es que no es fácil es este es tu prestigio el prestigio de tu empresa vas a recomendar los cuatro mejores celulares por bueno baratos buenos bonitos pues la verdad están baratos y con buena memoria tienen las cuatro veces tienen buena capacidad entonces bueno están baratos por todos lados tú crees que hay ofertas de celulares sí claro sí 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 en fin porque aquel que está buscando un nuevo celular otro buscando renovar que se esperen mejor el año no es lo que te iba a decir a lo mejor que no se esperen al buen fin el año pasado estuve monitoreando un dron porque un radioescucha me dijo oye quiero comprar luigi por cierto que le mandamos un saludo me dijo quiero comprar un dron entonces lo estuvimos monitoreando en distintos sitios de internet y el día del buen fin lo subieron de precio poquito pero lo subieron de precio entonces pues eso pasa en internet y en algunas tiendas físicas bueno entonces en huawei tú vas con los cuatro mejores con los cuatro mejores el primero que cuesta bueno les digo primero las características y el último el precio es el redmi note 8 de xiaomi tiene 4 gb de ram y 64 gb internos que los puedes expandir con una tarjeta de memoria por lo menos hasta 256 gb este cuál es es el redmi note 8 de xiaomi lo cual es como número uno si es el mejor entonces pues sí porque tiene una pantalla de 6.3 pulgas una pantalla muy grande de 1080 x 2340 la cámara tiene tres cámaras tiene tres cámaras cuánto cuesta ese teléfono un cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos cuatro mil quinientos pesos donde te encuentras estas cosas en amazon y además en la columna van a estar los links de cada uno de los de los teléfonos para que los puedan comprar sí en 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 amazon en tiendas donde yo ya he comprado donde sé que te llegan es más este xiaomi lo compré con ellos o sea es esto que tengo aquí que es el note 5 de su celular estrella si me ha funcionado muy bien vamos con el número 2 es el galaxy a 50 de samsung igual tiene 4 gb de ram igual tiene 64 gb de memoria interna igual tiene tres cámaras y este lo pueden encontrar en amazon en cinco mil cuatrocientos treinta pesos es básicamente el mismo teléfono y del samsung galaxy a 50 al xiaomi redmi note 8 por cual te inclinas pues son es básicamente el mismo teléfono y cuesta mil pesos menos el redmi note 8 de xiaomi me iría por el por eso lo puse en primer lugar perfecto entonces vamos con el tercer lugar cuál es el samsung galaxy a 60 otro galaxy si este es de 128 gb de memoria interna está súper bien tiene 6 gb de ram igual tres cámaras frontal tres cámaras y una cámara frontal este ya cuesta seis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos en amazon es el en amazon sí y este se rebasó el límite de los seis mil pesos pero la verdad no lo podía dejar fuera porque si estaba muy muy bueno por el tema de los seis gigas de ram pero si se pasa de los seis mil pesos sí bueno entonces y luego el 4 cuál es el 4 es el redmi note 8 pero este tiene seis gigas de ram también 64 gigas de memoria interna tres cámaras lector de huellas digital y este cuesta cinco mil trescientos noventa y nueve o sea es el equivalente a la 60 pero vamos a lo mismo vale mil pesos menos que es lo más importante de un celular depende para muchas personas es diferente pero para la media la cámara porque estás haciendo un esfuerzo para comprarte un equipo que necesitas por tu trabajo para comunicarte para diversión por lo que tú quieras la cámara y el almacenamiento interno porque todos los días nos llegan mensajes de oiga mi celular dice que necesita espacio y que necesita espacio porque compraron teléfonos de 8 de 16 gigas que en cuanto se meten a dos tres grupos y cuatro memes se los llenan entonces las selfies y las fotos de la boda se acabó hasta ahí llegó entonces pues ahí vienen las posadas ahí vienen muchos eventos no compren teléfonos de menos de 32 gigas y ya estás muy forzado si con 32 quedó ser 64 de 64 hacia arriba lo que gusten y fíjate que estás dando muy buenas recomendaciones estos cuatro con excepción de este que se pasa de los seis mil pesos el que es el número 3 lo puse ahí porque es es muy comparable con el con el redmi note 8 pro porque tiene 6 gigas de ram y ahí sí pues si se pasa de los 6 mil pero el otro vale 5 mil 400 entonces ah y aparte el note 8 pro tiene dual sim y dual standby y eso que es puedes traer dos números en el mismo teléfono o sea dos chips aquí bien y como todos los teléfonos que les acabo mencionar están desbloqueados puede ser uno de una compañía y otro de otra está muy interesante seguro comprar en amazon este equipos de telefonía celular muy seguro yo he comprado respetan garantía todo van y vienen muy rápido si no te gusta lo vuelves a poner en su cajita y lo regresas te regresan tu dinero inmediatamente pues ahí está la recomendación de juan de ávila para este buen fin si van a comprar celulares ahí están los cuatro mejores de acuerdo a la recomendación el análisis que ha hecho juan de ávila así es bajo mi muy humilde y personal criterio vamos a quitarle lo de humilde celulares 3b 4 buenos bonitos baratos y con buena memoria entonces les dejo mi whatsapp por si quieren que les mande los links o alguien no alcanzó a cachar algo es el 6 6 7 7 9 6 7 7 19 escríbale a juan de ávila 6 6 7 7 9 6 7 7 19 ahí la llevo gracias juan muchas gracias víctor a ti al público que nos haces favor de escucharnos que te vaya muy bien y su columna en cuestión de minutos en luz noticias punto x en la sección de opinión con toda la información ahí una pausa y continuamos y